En el mercado de la aparatología vamos a encontrar varias presentaciones de alta frecuencia como las que están apareciendo en pantalla pero en específico hablaremos de este equipo que tenemos aquí esta es una alta frecuencia portátil vamos a hablar de sus características, para qué sirve y cómo se usa de igual manera si te interesa adquirir este equipo u otro tipo de aparatología para tu spa o de uso personal te invito a que visites mi página de facebook que te estará apareciendo justo aquí y te estaré dejando los links en la descripción de este video bueno primero que nada tenemos que saber que la alta frecuencia se trata de electrodos de cristal llenos de gas que mediante un tipo de corriente eléctrica básicamente se encargan de generar un aumento de calor en la piel mayor flujo sanguíneo y oxigenación del tejido tiene efectos desinfectantes, descongestivos, antiinflamatorios y estimulantes en los tejidos es un tratamiento muy efectivo y seguro y sus resultados se ven realmente rápido prácticamente desde la primera vez la alta frecuencia es esencial en tratamientos de limpieza de cutis y otros tratamientos antiacné ya que baja la inflamación al mismo tiempo que tiene una acción bactericida además la alta frecuencia tiene la propiedad de cerrar los poros que se han abierto con el vapor durante la extracción de espinillas y puntos negros por lo tanto la alta frecuencia es el mejor sistema para ayudar a cerrar los poros en la mayor medida posible entonces si nos aplicamos la alta frecuencia sobre la piel vamos a obtener una piel más oxigenada lo que se traduce como una piel más luminosa y más rejuvenecida bien amigos este ha sido el video del día de hoy te recuerdo que puedes visitar nuestras páginas de facebook te estaré dejando los links en la descripción de este video de igual manera si te interesa adquirir uno de estos productos puedes visitar esta página de facebook de igual manera me gustaría saber tú que opinas al respecto cuáles han sido tus resultados con la alta frecuencia si te gusta o no te gusta este aparato para mi la alta frecuencia algunos ya lo ven como algo pasado de moda sin embargo es uno de los esenciales que debes de tener en cabina o de uso personal para el cuidado de la piel y sin nada más que decir nos estamos viendo en un siguiente video mi nombre es Luis Bye Bye